Por fin llega el viernes y Quito RTV presenta el show del Pato William. Esta semana nos acompaña el dúo Voces de Cristal. También tienen la culpa, tus adorables besos, tan dulces y profundos, llenos de amor para mí. En vivo todos los viernes, 20 horas, solo por la señal de Quito, RTV, Canal 3. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Verónica, El Encanto de Tu Corazón, y Esperancita, La Inolvidable, cantautor ecuatoriano.